¡Súper Clean! ¡Fanáticos de la limpieza! Excelente informe. Bueno, lo que vamos a ver ahora es tremendo. Esto pasó en una cancha de césped sintético del complejo planetario en Beche de Inmascardi. Bueno, se va a jugar al fútbol, pero a veces ocurren cosas que son como una tragedia. A ver. ¡Uh, lo mató! ¡Lo mató! ¡Uh! ¡Va a tener que llamar a la ambulancia! ¡Sorpresa! ¡Bravo! 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 ¡A ver! ¡Es un sí o es un no! Lucas Grilla tiene 20 años, estaba jugando al fútbol con amigos, cómplices. Pingió una grave lesión producto de una patada al rival. Su novia, Brina, se encontraba en el lugar mirando el partido y, por supuesto, se preocupó. Y se acercó para ver la lesión de su pareja, el ser amado. Y Lucas se levantó, como recién lo vimos, y sacó el anillo, y le propuso casamiento. Y todo terminó bien. La chica se ve que tiene un carácter compasivo porque podría haberle respondido de otra manera, en función del susto que se pegó. Pero ahí estaba. Están juntos hace nueve meses y en un mes se van a ir a vivir a La Plata porque ella va a continuar con su carrera de medicina. Son muy jovencitos. Muy jovencitos. Y él va a buscar trabajo para acompañarla. Así que le dijo, vamos juntos en esto y muy bueno por el equipo, el equipo de cómplices para hacer posible todo esto. ¿Cuánto tiempo juntos? Nueve meses. Nueve meses, sí. Nueve meses juntos y... Un parto. Un parto.